Hace 25 años la Universidad de la Frontera se la jugó por la creación del primer Instituto de Agroindustria que permitiera responder a las necesidades de una región cuyo sector productivo era el agrícola. Es así que en el año 1987 se dio inicio a este proyecto que tuvo como primer director al actual rector de la UFRO, Sergio Bravo. Yo me siento muy orgulloso de una guaguita que de alguna manera yo ayudé a formar en alguna época de mi vida universitaria Muy contento por los logros que ha alcanzado este instituto en 25 años y no solamente en el ámbito de la vinculación que fue pionero para nuestra universidad en aquella época hoy día la vinculación es una obligación de la universidad, en aquella época era algo extraño. Este plan estratégico de desarrollo estaba basado en un trabajo intersectorial que incluía la academia, el sector público y privado aportando de esta forma la investigación, innovación, transferencia tecnológica, vinculación y progreso del rubro agroindustrial. El instituto da un soporte científico-técnico para desarrollar nuevos productos o para mejorar los que ya existen y en ese sentido en el último tiempo hemos mejorado mucho nuestras capacidades y estamos apoyando con diferentes instrumentos estatales y también de forma privada a aquellos que pueden y desean hacerlo de manera tal de que estamos colocando o ayudando a colocar, mejor dicho, productos nuevos, productos mejorados en el mercado. Este fue el primer instituto que se vinculó con el entorno, obteniendo importantes avances en el sector productivo lo que significó también aportes en lo académico y en la formación de los futuros profesionales. Poder demostrar que en las universidades se hacen cosas que tienen que ver con lo que es la realidad regional y nacional, eso es importante y además que es un buen ejemplo para nuestros estudiantes porque los estudiantes deben involucrarse en lo que es el mundo real, es decir, la academia es muy bonita, forma profesionales, pero nosotros tenemos que formar profesionales para relacionarlos con el mundo real. El instituto ha sido un puente importante para los emprendedores de la región, quienes han podido desarrollar proyectos que les han permitido fortalecer sus producciones y no solo potenciar sus productos en la región, sino también a nivel nacional y en algunos casos en Latinoamérica. Con el Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera tenemos ya una larga relación significativa de muchos años que ha apoyado los emprendimientos individuales y los emprendimientos colectivos de nuestra asociación de productores gourmet de Liganray. Nosotros como empresa trabajamos en muchos proyectos con la agroindustria, me recuerdo el último proyecto fue justamente relacionado con la murta, todas sus cualidades y nosotros en nuestra empresa desarrollamos toda la parte industrial. Podas de plata del Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera, el que ha sido un espacio de aprendizaje y de fortalecimiento para los estudiantes y académicos, además de otorgar a empresarios un soporte científico-técnico que les ha permitido comercializar sus productos a nivel internacional.